Por aquí mi gente hermosa, quiero que vean cómo quedó mi arrocito con zanahoria. Miren qué belleza mi gente, quiero que vean lo graneadito, lo bien cocinadito que está este arroz. Está divino. Después que estuvo su buen tiempecito cocinándose, entonces yo le agregué un poquito más de ajo en polvo, ¿ok? Y adobo goya sin pimienta, le agregué un poquito más, ¿ok? Yo quiero que ustedes vean por aquí mi platito servido. Ustedes saben que yo hice este arrocito con una carnita con vegetales. Quiero que sepan que ya después que estaba a mitad de cocción, le agregué curry powder, ¿ok? El polvo curry y un poco de jengibre. Yo adobé esta carne con adobo goya y ajo en polvo. Así que, mi gente hermosa, este fue mi videíto de mi arroz con zanahoria. Miren qué belleza. Y carnita con vegetales. Los quiero mucho. Si les gustó este video, por favor, regálenme su like, suscríbanse a mi canal. Los quiero mucho. Bye.